El espectáculo musical que reúne a los artistas más románticos está más cerca que nunca. I Heart Radio, Festival de Música Romántica. Con presentaciones de... Edgar Ozeransky Pablo Amad Lascano Malo Ricky Luis Ceci Leos Ernesto Rodríguez Omar Márquez Diana Banoni Sabriel Fernanda Cortés Y muchos artistas más. Siete de octubre a la una de la tarde. Acceso desde las once de la mañana. Los artistas se presentan en distintos horarios. Consúltalos en nuestro Facebook Amor FM. Explanada de la Alcaldía Iztacalco. Entrada libre. Asiste con toda tu familia. I Heart Radio, Festival de Música Romántica. No faltes. Amor noventa y cinco tres. Amor noventa y cinco tres. Solo música romántica. Transmite los mejores éxitos actuales. Desde Montes Pirineo setecientos setenta. Lomas de Chapultepec. XHSH FM. Con cien mil watts de potencia. Síguenos en Facebook como Amor FM. Y en Twitter como Arroba Amor en tu radio. O visita nuestra página Amor FM punto MX. Escúchanos también por nuestra app oficial. I Heart Radio. Somos la estación que te acompaña con los mejores locutores. Una marca de grupo así. Conectando a millones. Somos los número uno en radio digital en México. De acuerdo a Triton Ranker. Amor noventa y cinco tres. Solo música romántica. Los promocionales y concursos de esta hora están autorizados por el permiso CEDOV DGRTC cero cinco noventa y cinco dos mil veintidós. Ay acercándonos a esta noche de sábado. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Amor noventa y cinco tres. Solo música romántica. A tu lado también en fin de semana. Yo soy Mariana Mars y te recuerdo que me puedes encontrar en redes sociales, Twitter e Instagram. Arroba Mariana Mars Amor. Facebook Mariana Mars en Amor noventa y cinco punto tres. Me encanta acompañarte mientras descansas, mientras trabajas, también para ti en fin de semana. Soy Mariana Mars acompañándote en esta noche. Sigues escuchando Amor noventa y cinco tres. Solo música romántica. Gracias. Es un placer poderte acompañar. Yo soy Mariana Mars. ¿Cuántas cosas dejas para después o con él? Ahorita. Ahorita lo hago. Pero la ahorita pues ya no aparece por ningún lado. Y muchas veces lo más triste es que pospones tu felicidad. ¿Cómo? Claro que no. No. Claro que sí. Si solo te permite ser feliz cuando alcanzas grandes logros, entonces, entonces te estás perdiendo del punto principal. La mayor parte de tu vida consiste en pequeñas victorias. Ese gracias, ese gran momento, esa sonrisa, esa mirada, ese por favor. Y que alguien te mire y te diga, sí, muchas gracias. Son pequeñas victorias. Los abrazos de tus hijos, de tus padres, los momentos con los compañeros de trabajo, también son importantes. Son pequeñas victorias. Quizás para ti no grandes hazañas. Pero comienza a definir cómo es el proceso de triunfar en tu día a día. Sé que quieres sueños, logros, deseos más grandes y seguramente llegarán. Pero también hay pequeñas victorias en tu día a día. No, no pospongas tu felicidad. Abraza esas pequeñas victorias. Cuando lleguen esos grandes triunfos, gózalos, que sea pura gozadera. Pero de tu día a día, no pospongas tu felicidad. Soy Mariana Mars. Me encanta acompañarte. Voy contigo. Es Amor 95.3. Solo música romántica. Amores. Cuando cantas todas las canciones de... Luis Miguel. Amor, solo música romántica. iHeart Radio y Amor 95.3. Solo música romántica. Te llevan al concierto de... Alex Ubago y José María. Dos Orillas Tour. Seis de octubre. Teatro Metropolitán. Disfruta de estas dos estrellas icónicas del pop. Unidas en un viaje musical repleto de energía, emociones y sus éxitos más memorables. Escúchanos durante todo el día para saber cómo ganar accesos dobles. Sé parte de los mejores conciertos. Con Amor 95.3. Solo música romántica. Solo música romántica. Amor 95.3.